Yo te vi acompañada, me acerqué y no lo estabas Te pregunté que te tomabas y me jodí Nunca he sido bueno para ser amigo Pa' ser honesto no es lo que quiero contigo Y la verdad es que yo no sé cómo he vivido sin ti Apágame este fuego, mami, que no estoy respirando casi Apágame este fuego, mami, nació desde que te conocí Ay, por tenerte en la cabeza, tú me tienes a los pies Dale, vente de sorpresa a besarme otra vez Tú bota, bota fuego, mami Bota, bota fuego, mami Oh, estamos conectados Con tu cara yo lo veo, eh Y juega con sus pelos mirándome con deseo Bailándome como si nadie la viera Y yo soy que vea lo que veo Mami, embrega te voy a licor por tu sudor Si me quieres por una noche yo te hago el favor La engañaron una vez pero mamá sin temor Todavía, baby mírame Prometo cuidarte siempre Mami, bésame Olvida lo que diga la gente y solo Apágame este fuego, mami Que no estoy respirando casi Apágame este fuego, mami Nació desde que te conocí Ay, por tenerte en la cabeza, tú me tienes a los pies Dale, vente de sorpresa a besarme otra vez Tu bota, bota fuego, mami Oh, tu bota, bota fuego, mami Yeah, oh, sorpréndeme, sorpréndeme Que casi que me estoy ahogando Viéndote la cara sin decirnos nada Hazme lo que piensas cuando tú estás sola Cuando estás pensando mucho en mí Hazme lo que quieras y si me enamoras Juro no te vas a arrepentir Apágame este fuego, mami Que no estoy respirando casi Apágame este fuego, mami Nació desde que te conocí Ay, por tenerte en la cabeza, tú me tienes a los pies Dale, vente de sorpresa a besarme otra vez Tu bota, bota fuego, mami Oh, tu bota, bota fuego, mami Papi, ya tú sabes cómo es DJ Max y Gala Mixer Amén Príncipe Pues